Chico o grande a esta hora? Si, a esta hora chico. Y mirá, mirá, mirá a Mariano. Eh, levanta la brazo acá. Mirá Mariano primero no está viendo nada, lo gole, no importa nada, abre la cusarela. Hablaste de Morphy, ya levanta las manos acá, que cosa viejo. Palo bonito y ya acá, el Mazatrán jugando frente a Atlético San Luis, en el fútbol mexicano. A ver por qué decimos palo bonito. A ver choque, a ver el golpe, a ver el choque, a ver el golpe. Ay, 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 lo acabeza, eh. Es parecida a aquella que vemos siempre de Buanchope, ¿lo verás? Porque pega el cabezazo en el segundo palo, acá marca el gol. Pum, qué gole, la espalda, ¿no? Acá más, la saltó. Mirá esto, las líneas no están. ¿Cómo no pintaron las líneas? ¡Ey! ¿Por qué no pintaron las líneas? La República Centroafricana jugaba frente a Cabo Verde y no pintaron las líneas. ¿Cómo puede ser? No está la línea pintada. ¿Y qué hacemos? ¿Jugamos igual? ¿Jugamos o no jugamos? ¿Qué vamos a hacer? Qué raro esto, ¿no? Es todo un verde, no hay corte de líneas, ¿es verdad? Es rarísimo, ¿eh?